Jardinero, jardinero, noche y día entre tus flores, encendiendo sus colores con la llama de tu amor. Vas poniendo en cada cáliz la sonrisa de tu anhelo con los ojos en el cielo donde tienes tu ilusión y tus flores, jardinero, de corolas encendidas. Que al unirse agradecidas te embalsaman con su olor. Sigue tu labor cultivando las flores que a tus amores confío el Señor. Gracias. 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 Gracias.